muy buenas noches para todos en el nombre del padre del hijo de prestando buenas noches miren cuando yo estoy en los vídeos en vivo que yo le digo a ustedes que me llamen por cámara y vídeo no es para pedir el cuarto ni que me den dinero no es para ver si es verdad que una persona que me está hablando porque hay muchos estafadores que en los vídeos en vivo ponen carita de mujer y ponen que hablar con uno escribiendo y que yo quiero hacer esto y eso va a aprender más petafar y engañar a la gente y yo soy muy cuidadoso yo me cuido mucho yo soy como la guinea yo soy mucho entonces yo le digo llámeme por cámara y vídeo es para asegurar que estoy hablando con una persona seria que en verdad que era sin trabajo con una persona que en verdad necesito un trabajo de nosotros entonces no se quieren por eso no me hagan pregunta lo vídeo en vivo de que mi pareja se fue que me diga si vuelve que se vuelva con fulano que si pularon me quiero no me ama no 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 yo no hago vida en vivo para hacer consulta yo no hago no leo carta ni barajana de eso yo habido en vivo lo hago es para el mensaje a usted y explicarle cuáles son los reglamentos del camino espiritual ahora ahora si yo me pregunto un por ejemplo que uno tiene que hacer para comunicarse con usted como uno puede contratar los temas o menos como podemos hablar podemos conversar ya las cosas van diferente ahí o como yo puedo contratar a usted ve ya estamos hablando como puede contratar en el 849 227 557 me llama por cámara vídeo después que yo te va a tocar ese que está hablando con una persona seria y por eso yo le digo que me llames en privado no es que le va a pedir cuarto dinero no 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 de eso no es que yo no hablo por mensajes hay muchos estafadores que cogen fotos de mujeres ponen a chatear con uno y cuando lo enseña aprende entonces dice engañar gente esta persona aquí en tito hay muchos estafadores que mucho 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 están estafando y también el brujo serio entonces que le quede claro yo no hago vida en vivo para consultar a nadie yo no consulto yo no hago consulta yo no leo taza ni baraja yo no hago una vez yo lo que hago el trabajo ya me llama por cámara y vídeo mira yo quiero hacer un trabajo así así y yo te voy a decir cuáles son las personas reglas los reglamentos cuáles son los cumplimientos que tú debes de ahí estamos no hay papeles cuartos no 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 yo no ando buscando cuartos para redes sociales yo no ando buscando dinero yo no ando obligando y intimidando a nadie les repito en los vídeos en vivo no me hagan pregunta de que de pareja de eso hay para los números lo que le gustan de que jugar números palita y pleta le dije que se suscriban a mi canal de youtube se llama el artiano panzú hay muchos palés todos los días publicamos seis números en youtube todos los días seis números usted entra youtube se suscríbete a mi canal te va a llegar la notificación y tú a coger los palés y luego lo vas a jugar yo no yo no el número puertito es por mi canal de youtube se llama el artiano panzú suscríbete a mi canal y va a encontrar las notificaciones repito yo no hago vídeo para hacer consulta yo no leo tasa ni baraja ni leo tarot tampoco yo lo que hago es consulta y todo es alto decirle que si te quieres saber si tu pareja volver contigo si ese matrimonio volver que saber si fuera no te quiere si fuera no te está traicionando está jugando al sucio o quieres saber algo tírame por cámara y vídeo no es papel de dinero no no es con una zona no no es eso es para saber si es verdad que una persona que me está hablando para saber si es verdad que tú eres fiel si en verdad tú quieres un trabajo me entiendes porque las redes sociales ahora mismo está dañada hay demasiado esta fábrica que la mano son presa una mano nada más son presos hay mucha gente a la calle también que con fotos de mujeres y empiezan a chatear con un y tú crees que está haciendo con una gente y es con un delincuente de eso dijo papi mami que no quieren trabajar que le quede claro yo hago vídeo en vivo buscando cuartos ni buscando dinero que le quede claro dejen esa pregunta llámeme en privado por whatsapp llámeme al 849-212-7557 pasen buenas noches